La Real Sociedad de Dublín excede nuevamente de un centenario y mundialmente famoso espectáculo ecuestre que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros. El Dublin Horror Show de este año es la edición número 145 del espectáculo que comenzó en 1864 y que ha sido suspendido únicamente durante las dos guerras mundiales. Más de 1.500 caballos y ponis de todo el mundo participarán en 133 competiciones y clases en el espectáculo que durará hasta el 12 de agosto. Algunos de los jinetes y entrenadores de caballos más famosos del mundo, incluyendo a George Morris, uno de los más grandes de América, participan en el evento. A lo largo de los años, el espectáculo ecuestre se ha consolidado como un importante evento de entretenimiento mixto en Irlanda y una excelente plataforma para que los comerciantes locales presenten sus productos. Con información de la oficina en Dublín, Irlanda, Noticias Xinhua. Gracias.